¡Suscríbete al canal! En los que Kingston volvería a llenarle machetazos a su rival en un pasaje donde iría con respeto a atacar a Danielson, pero a la vez el dragón americano respondería y se plantaría como medio el controlador de la situación, pero eventualmente Kingston plamó sus machetazos en un dominio que tomó para lanzar golpes fuertes y alargar su control lanzando a Brian contra los escalones metálicos en el ringside. Tras lo que regresarían al ring y por un momento Brian respondería pero sería en vano ya que de vuelta en el ringside Eddie lo bloquearía y le metería un suplex contra el suelo que por un segundo nada más no le dio la victoria a Kingston por conteo de 10, y donde al regresar al quality del control, Eddie sería más fuerte pero al estar sobre un esquinero Danielson cambió el rumbo de la lucha al meter un gran superplex con el que lastimó seriamente a un Eddie que empezó a ser el que respondía y no el que dominaba, provocando que cayera en el dominio absoluto de un Brian que aprovechó que una de las piernas de Kingston empezó a ceder para comenzar con sus llaveos, aunque pareció que Eddie lo engañó ya que sacaría una DDT de la nada y llevaría un golpe por golpe que rápidamente tendría a Eddie cayendo en el dominio en su oponente, pero lograría meter un golpe con el que los dos cayeron a la lona, aunque con las piernas de Danielson lo metió en una llave en la que Eddie intentó bloquearlo con un bombazo, pero tras unos cuantos codazos directos de Brian lo debilitaron aún más, cayendo hacia el final en el mundo de los sueños, lo que le entregó la victoria y clasificación al final a Brian Danielson, quien se estará enfrentando a John Mosley en Full Gear. Tras la lucha veríamos como Kingston se marcharía enojado y no le dio la mano a Danielson, y al volver de los comerciales estaría siendo semepan entrevistado, cuando de repente se empezaron a escuchar gritos, y resultaría ser nada más y menos que su rival para Full Gear 2021, Eddie Kingston quien le gritó en la cara, y como AEW no tiene seguridad, tuvo rubo y sojo con otro par de chicos que sacan de la zona a Eddie Kingston, dejando sembrado así muy fácilmente el siguiente enfrentamiento de Cienpon. La velada continuó con Matt Seidel vs Dante Martin por tercera vez, y donde antes de iniciar se mostraron respeto entre ambos, y comenzaron hacia un combate que tuvo una buena dinámica en donde se repartirían rápido el control con momentos para cada uno por segmentos, siendo así los primeros minutos repartidos, y luego para un Seidel que reduciría su experiencia ante un Martin que con Russo en su esquina, no pararía de recibir indicaciones para que se hiciera con el control que tomó, pero que Seidel se lo quitaría aunque las respuestas de Martin serían más significativas, al punto de que acabaría en una mala posición un Seidel que sería vencido por Dante Martin, en una muy buena victoria para él, en un combate bien trabajado y que tal vez no fue tan brilloso por el estilo y al vuelo al que pueden llegar, pero se trabajó perfecto en que momento acelerar y meter esas movidas llamativas, como para que contara una buena y sencilla historia que le daría un triunfo sólido a Dante Martin. Posteriormente vendría la mejor entrevista de la historia de Mark Henry previo al evento central de Rampage, en donde primero Abaddon escupiría sangre de su boca, y luego Britt Baker no sabría muy bien qué responder, pero de repente Abaddon siendo muy inteligente se mandó a mudar y se acabó así por suerte esta entrevista, que es lo único que hace llamar Henry en televisión para IW. Y bueno, el evento central sería Britt Baker vs Abaddon en un dulce truco, que arrancó demostrando bien lo que le importa a IW en la edición femenina, porque sonó la campana y Britt Baker asustada salió a tomar aire y de paso sacó una mesa, y de repente nos fuimos a los comerciales y al regresar ya Abaddon estaba dominando con sillas, donde antes de seguirse pudo ver antes del corte como Britt había tirado una silla al ring, sin mucho sentido en frente de Abaddon, siendo algo que presumiblemente aprovechó la de pelo rojo, en donde aquí hubo un gran error de parte de IW que fue quitarle línea y su enfrentamiento a una lucha, ya que puede ser mejor o peor, pero es relevante para quienes ven el show por televisión, pero bueno, ya dejando de lado esa tontería, que encima fue a propósito por estar grabado el programa, se prosiguió con Britt plantándose ante un Abaddon que ni parece inmutarse ante la campeona, que fue ayudada por sus seguidoras, a las que Abaddon se le escapó pero se quedó en el filo del ring, junto a una campeona que aplica una desnucadora terrible, porque IW utiliza las mesas de NJPW y no de WWE, o más similes a las de estos últimos, y la mesa ni se rompió ante semejante movida, lo cual luego aprovechó a Britt para meter un suple sobre la misma mesa que siguió igual de intacta, pero que dejó tocada a Britt en su nuca, ante lo que Abaddon tomó el control y la tiró al ring para ir a buscar tachuelas que tiró al centro del mismo, y ante lo que la pseudo leyenda hardcore se horrorizó, y se negó a salir pero terminarían forcejeando, y Baker sería la que caería sobre las tachuelas con su espalda, y tras ello lograría zafarse de la cuenta de 3 y unos cuantos segundos luego, con el árbitro distrayendo a Abaddon, Baker metió el cuello de su rival en una silla y le metió un pisotón, del cual se levantó como si nada hubiera pasado, y ante lo que Britt se sorprendió cuando estaba poniéndose su guante, y rápido disparó una superkick, se ha ido de tomar varias tachuelas para ponérsela en la boca, a Abaddon a Kim Baker no le quiso hacer el gancho a la mandíbula, por lo que Abaddon la mordió, y en eso Britt la soltó como pudo tras un golpe de Jamie Hayter, y tras la distracción de Rebel que gracias a ello y a que la mordió Abaddon, Britt aprovechó para meter un paquetito y ganar la lucha así. En conclusión fue un Rampage con un poco de todo lo que es AEW, pero a la vez lo fue tanto con certeza hacia aciertos de la empresa de Tony Khan, así como con los desacertos de la empresa que giran en torno a la división femenina en su mayoría, y donde aquí tuvimos tres buenas luchas de distinto índole y de formatos variados, pero pese a ello el evento central real, tuvo varios problemas que hicieron que la lucha que es el foco central no la pudiera disfrutar como se debe, y todo es principalmente al buqueo de haber hecho esta lucha solo por ser Halloween, dando un porqué gracias a una lucha que nadie vio en un crucero, luego tomaron el modelo que tanto se ha criticado de WWE, de vencer al campeón para obtener una lucha, y después tenemos el corte en medio del inicio del combate, y todo eso es un cúmulo de cosas que hacen que esta lucha bizarra, que fue buena porque las protagonistas supieron pilotear, y entregar un trabajo destacable pese a no haber o verse tanta química, haciendo así que se sintiera como una lucha que pudo haberse robado cualquier show, pero por los porqués mencionados, junto al hecho de que solo se lo utilizó como para llamar vagamente más la atención hacia un show, KW está desperdiciando porque este programa tuvo un alto estándar desde el inicio hasta el final, pero el imponer a las mujeres a un evento central sin sentido y no por primera vez, luego el colocar el verdadero main event siempre en el open main, el horario del show, y el que lo graban tan descaradamente sin un porqué, o una razón que sea tan fuerte y sólida para que así fuese, hacen que KW Rampage sea un ground show pero que importa poco, y más cuando KW no se está preocupando y busca salidas fáciles poniendo solo luchas para atraer, pero no tomándose el trabajo de darles relevancia real en el programa, y busca salidas fáciles poniendo solo luchas para atraer, pero no tomándose el trabajo de darles relevancia real, el que sean historias propias de Rampage, o por lo menos que se puedan desarrollar un poco más en este programa y no tanto en Dynamite, como para que se parezcan rellenos de ese programa, y claramente por último, el no estará haciendo en vivo los shows, en definitiva este fue un buen capítulo con luchas atractivas, pero se volvió la línea de importancia ascendente a descendente, que tácito directamente afecta a un show que vale la pena ver, pero al que le deben dar un porqué de existir, y bueno mostrar saber que les pareció a ustedes este capítulo de IW Rampage del 29 de octubre del 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!